Lo que llama la atención es que el mundial es como el de Rusia justamente, grandes distancias, el mundial de Brasil, grandes distancias. Acá tenemos prácticamente los estadios que se miran unos con otros. Vamos a ver algunas de las imágenes de los estadios que son realmente impactantes, que son realmente la demostración de que habiendo dinero se puede. ¿Te has compenetrado? Primero te pregunto a vos si te has compenetrado y si a vos te suenan algunos de estos lugares, porque ¿había algún estadio cuando vos viajaste? Estaban construyendo uno, uno gigantesco, pero gigantesco. Lo que estaban construyendo era uno que iba a tener un techo abierto, que iba a hacer una cosa así de otro mundo. Ellos compiten mucho entre los propios emiratos y te das cuenta por el tamaño de las mezquitas. En realidad lo que te vas a tener que acostumbrar son a la música las cinco veces al día. En los minaretes. ¿Se paraliza todo? No, la vida normal sigue, pero el ruido, los primeros días te despiertan a las cuatro de mañana, estás así escuchando porque es largo, y después como que ya lo incorporas. Y sí, vas al shopping y tenés la sala de rezo o en plena calle, ves la gente que se para, tira la alfombrita y mira hacia la meca y hace las oblaciones. Pero tiene su encanto. Todas estas culturas tan distintas a la nuestra tienen su encanto. ¿Y con qué temperatura crees que te vas a encontrar en un mundial donde se va a jugar en invierno? En invierno. En noviembre. Todo está atípico y distinto. Entre 25 y 30 grados. Como acá, básicamente. Quizás sea un calor diferente, un poquito más seco. Es seco. Bueno, respecto a lo que vos decías, el gran eslogan de esta Copa del Mundo es la posibilidad de ver dos partidos el mismo día. Sí. Que eso no pasó en ningún momento de la historia. Porque a diferencia de un Juego Olímpico, el mundial se organiza en un país donde hay 8, 10, 12 sedes, y siempre los partidos son en ciudades distintas. Ahora vos vas a poder trasladarte 30 kilómetros de una ciudad a la otra, y vas a poder ver dos partidos el mismo día. Es un mundial en formato de Juego Olímpico. El Juego Olímpico es una ciudad, para los que no gusta el deporte, un Juego Olímpico es como estar en Disney. Vos salís de un juego, entrás a otro. Bueno, en un Juego Olímpico vos salís de una disciplina, entrás a ver otra. Y ahora en Qatar va a ser similar. Vos salís de un partido y vas a poder hacer 20 minutos en tren y entrás a otro estadio. Ese es el eslogan con el que atrajo a todo el mundo, además de los sobornos, por supuesto, pero que tuvo Qatar a la hora de plantear un mundial.